Buenas tardes a todos, para mí también es un orgullo el poderme encontrar con tantas personas entrañables, algunas en este momento, como hacían alusión, ya sin pelo, un poquito más, yo tengo también un pelito blanco, que si no lleváramos esa etiqueta con la identidad no los conoceríamos, pero que no deja de ser esa satisfacción entrañable de podernos encontrar en este momento con tantas personas que habéis vivido precisamente en este colegio, que tuvisteis también la suerte de que vuestros padres eligieran también este colegio nuestro con su identidad propia, con su carácter agustino y agustino recoleto. Hemos escuchado muchas veces, sobre todo, esos puntos claves sobre los que está cimentado nuestro colegio, esa inquietud de búsqueda de la verdad, como dice el ideario, por el camino de la interioridad para llevarnos también a la trascendencia, porque nuestro colegio, si se distingue es precisamente porque ha ofertado no solamente una labor educativa puramente académica, sino más bien una educación integral donde se ha intentado compaginar lo que es escultura y ciencia. Ahí tenemos precisamente esos dos logotipos que tenemos en el escudo del corazón y el libro. Es decir, que hemos intentado compaginar lo cultural, lo humano, lo psicológico, pero sin dejar de lado el deporte, sin dejar de lado lo que es específico nuestro, lo espiritual. Un colegio no solamente católico, cristiano, sino también esa identidad propia agustiniana. Vosotros habéis tenido la suerte de vivir aquí y el colegio no está edificado ni si la historia del colegio la hacen los ladrillos, sino más bien las personas que vais construyendo con vuestra vida, con vuestra estancia, con vuestra presencia, la historia de este colegio. Una historia que quedará precisamente para la posteridad, porque ha sido dividida por, no como os refiero, por unas sillas, unas mesas, unas mesas, sino por unas personas. Creo que eso es lo importante. Yo entré en el colegio en el 1972. Por eso algunos de las primeras promociones no he tenido prácticamente contacto con ellos. Solamente impartía en aquellos primeros años el francés, algunos alumnos que venían de otros centros, que en lugar de dar el inglés, daban el francés. Con quien me encontré en primer lugar y tengo algún recuerdo entrañable también. Son de las dos primeras profesoras con las que compartí la auditoría. Creo que lo he dicho alguna vez. La señorita Charo, que la recordaréis todos, y la señorita Maruja, en quinto TGV. Ese curso fue mi primera labor como auditor, labores que he venido después de empezar desempeñando también en otros cursos, lo mismo que el jefe de estudios, pero para mí, como os decía anteriormente, lo más importante es la historia viva que está precisamente en este colegio. Cuántos recuerdos vuestros, que lo digan si no, algunas mesas es donde quedaron grabadas vuestros nombres, no solamente los sigles que ponéis debajo. Esas historias, esas ya que hablaban de experiencias, convivencias, paseos, excursiones, sobre todo celebraciones litúrgicas, sacramentales, donde tantos, muchos de vuestros hijos también, los habéis traído precisamente al colegio, para que fuera donde vosotros recibisteis también este empuje y este ejemplo de tantas personas, porque como os decía, no solamente estaban los antiguos, digo los alumnos, vosotros los antiguos alumnos, que me alegro que intentéis precisamente consolidar este estamento fundamental del colegio, porque también estaban, están los padres, están los profesores, está como decía el Pablo Angeo también, el consejo escolar, el personal no docente, que son los distintos estamentos que han ido precisamente construyendo, construyendo la historia. Allí hacía la alusión precisamente a ese equipo de profesores con el que me tocó compartir y del que yo os me siento orgulloso, porque justamente con todos vosotros hemos intentado dar precisamente al colegio un clima de cariño. Hay veces que cuando sales o nos dábamos nuestros paseos, encuentras a personas que no conoces y que se acercan precisamente para saludarte. Igual con ellos habías tenido una actitud más exigente que otra, ayer mismo, ayer mismo hacían referencia, recordaréis que me conocía muchas veces con... ¡Shh! Otra de las cosas que recordáis también son esas despedidas, aparte de las expulsiones, de esas convivencias, de esos actos sacramentales, la despedida de tantas promociones que precisamente la promocionamos en ese tiempo, cuando volví yo de San Sebastián. Quisiera recordar también una de las cosas que inicié, porque en el mismo año 73 comencé yo a estudiar en la facultad, donde me encontré precisamente con don Cristóbal en el mismo curso y con otra profesora también entrañable que recordaréis con cariño, la señorita Mercedes, profesora de inglés. Ya que hablo de la profesora de inglés antes, hablo alguno de Tiche, del padre Eulogio, lo mismo que del padre Echeverría, comentaban antes, jugando también a pelota a mano, a Ciana, la pared esta del edificio es la que me servía de frontón. Bueno, una historia que para mí fue también una vez que terminé mis estudios en la universidad, sentí la curiosidad también por el mundo cinematográfico, y se me ocurrió precisamente en el 1989 crear un Cine Club. No sé si lo recordáis, precisamente ayer, y vais a perdonar, porque yo creo que estas son las anécdotas que conviene recordar de Tichuano, hice primeramente una formación en el Cine Club, que alguno recordará también, de los mayores sobre todo, porque es que el único, salvo al que había en la Facultad de Ciencias, que era el Cine Club Universitario, estaba en el Cine Club, en aquel tiempo, el Cine Club Don Bosco. Pues, allí estuve haciendo yo mis estudios de cinematografía, y se me ocurrió precisamente, me posta aquí el 17 de noviembre de 1979, intentamos crear aquí en el Colegio Vitecruz Santo Tomás, y voy a recordar, precisamente, el acta de los antiguos alumnos, de los antiguos alumnos, que son los que intentaba, porque solicitamos a la delegación de cinematografía, la inscripción del Cine Club Santo Tomás, necesitábamos unos estatutos, y la autorización, precisamente, para poder proyectar en el Colegio, pero para ciertas categorías, para las que tenías que estar previamente inscrito en el registro oficial. Y pone así que esa acta, que es del 17 de noviembre de 1979. El que se escribe, la leo porque está aquí presente, José Antonio Álvarez Tobar, y como secretario de Diceo Cine Club, hace costar y certifica, el nombre del Cine Club, Cine Club Santo Tomás de Villanueva. Adjuntábamos los estatutos, que los tengo también aún en mi poder, unas raciones de socios, de doscientos y pico socios que se adjuntaron, que había que armatar también, juntamente, para que nos autorizaran la apertura. El presidente, que en aquel momento era un servidor, hasta que me tuve que ir a San Sebastián, como director del colegio, estaba del vicepresidente, que también está aquí, Javier Arrabal Villalobo. Estaba de secretario José Antonio Álvarez Tobar, que también está por ahí, ya lo he dicho anteriormente. Estaba de tesorero, también muy conocido para todos nosotros, engañable para todos nosotros también, Enrique Raya Llambo. No sé si está presente por aquí. Es decir que, un evento fue novedoso, incluso le hicimos competencia al Cine Club Don Bosco, habría a la fin de semana casi mil alumnos que venían aquí al colegio precisamente a participar de esas proyecciones y cantidad de nuevos alumnos que progresivamente se fueron adiviendo a formar parte como miembros de este Cine Club Santo Tomás de Villanueva. Creo que habrá aquí, perdonar que no cite, porque yo creo que es extenderlo demasiado en una ley. Otras anécdotas que darán para la historia también son vuestras expulsiones. Lo mismo que he dicho antes, esas despedidas de promoción tan entrañables en las que precisamente era la culminación de unos estudios, de una presencia vuestra después de haber recibido precisamente esos estudios en nuestro centro Santo Tomás de Villanueva. Aparte de lo que nos teníamos que soportar muchas veces en clase, sobre todo recordar algunas expulsiones, sobre todo esa expulsión que se organizó también a partir del 1990 y tanto, como se habían prohibido las expulsiones fin de curso. En los cursos superiores estabais vosotros en aquellos cursos de COU. Yo era en aquel momento tutor de los dos grupos de COU, de ciencias y de letras. Incluso me tocó impartir si estaríais altos de mí. Y partí hasta cuatro asignaturas de las que se usaban después en selectividad. No sé si lo recordáis. Décua literatura, filosofía y comentario de texto que en aquel tiempo también entraba como asignatura independiente a la hora de contabilizar en las calificaciones de las pruebas. Pues fuisteis vosotros los que pedían que se organizara un viaje a Madrid o un viaje extraordinario y organizamos un viaje cultural a Madrid que felizmente se sigue desarrollando aún a parte de las excursiones o de los fines de curso que pasó después. Se fue rebajando a tercero, segundo de bachiller y posteriormente como se hacía y soportaba que muchas veces se llegaba con personas que teníamos problemas, se pasó incluso a la EFEB que es en los niveles, en la ESO, en este momento, claro, ESO, segundo de la ESO que en este momento se sigue impartiendo. Pues una de las excursiones, la primera excursión, como era la primera excursión, fueron los padres, nuestros papás, los que eligieron, perdísele, eligieron la empresa que debiera de llevarnos a Madrid. Querían la excursión. Y fuimos precisamente a parar a un hotel que se llamaba Metropol, no sé si lo recordaréis. Ese hotel Metropol que está precisamente en la esquina de Gran Vía y la calle Montera. entonces recuerdo que apenas llegamos allí al subir a las habitaciones yo vi que había que estar a don Ricardo y don Ricardo inmediatamente se me escapó y se me iba a jugar. Y había que salir allá. Fueron los dos primeros que precisamente organizamos ese curso que ya que he visto por ahí cuando antes hablaba de Maruja ahí está también Antonio Pousset del Ángela que les quisiera recordar personalmente aparte de que vosotros ya los conoceis mejor. Pues subieron fueron a sus habitaciones se ven que abrieron las persianas y se encontraron que debajo estaban toda una serie de mujeres es precisamente donde estaban los obstíbulos en la que el tiempo y aún siguen aún allí en Jacán y comenzaron a llamar a los padres y me armaron un jaleo que como los agustinos en el primer viaje que habíamos organizado habíamos llevado a sus hijos precisamente a semejante lugar. No solamente eso al final una vez que les dejamos libres para ir por ahí a mirarse a la vuelta vienen y me dicen que un alumno si alguno estabais en aquel momento lo recordaréis era nuevo en Go y me dicen que abajo había un puesto de bocadillos y que le habían entregado un bocadillo con droga todos buscando al alumno y buscando la droga por las habitaciones se enteraron y me habían también que los padres también que también había droga en y me habían oído que se está haciendo sin crunch y lo que no digamos las posiciones al mayores No sé si vino Fernando Martín, que está por ahí, la que me armó aquí también. No me acuerdo. No me acuerdo con esta presencia, animaros a que fortalecáis precisamente este estamento de los archivos alumnos, que podáis reuniros, encontraros, contar vuestras experiencias. Y que no olvidéis que el colegio, que lo habéis construido vosotros, con vuestras vidas, con vuestras presencias, con tantos recuerdos que habéis dejado aquí grabados, esa historia que nosotros contaremos es la historia que vosotros habéis hecho con vuestros estudios, con vuestros deportes, con vuestra fe también, con vuestra risa, con vuestra esperanza y también, como no, que para vosotros es lo más importante, porque nuestro centro es un centro también donde queremos presentar como alternativa precisamente a Jesús de Nazaret, que nosotros consideramos como el que da verdaderamente sentido a toda esta serie de valores de este proceso educativo nuestro, que se sustenta también como fundamento importante en una labor energizadora, demostrar también que Jesús está presente en nuestra vida. Las puertas del colegio siguen abiertas, esta es vuestra casa, esta es vuestra familia. No os olvidéis de seguir viniendo e ir compartiendo con nosotros nuestra vida, nuestra vida, nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.